¿Listo, Luis? Cuidado, cuidado, muchachos. Jaque Pate. Cuidado. ¿Qué importa? Saque Pate, corcoviando, hacia adelante, corcoviando, en corto, arriba, y hace el cambio, se queda en corto, lo empieza a ganar, lo empieza a ganar, tú del toro, en medio del rondel, despega las escuelas, despega las escuelas, lo sacamos, a Desocupe, un excelente montador, dominando el setoro, un poquito de trabajo, pero hay que reconocer la calidad del montador, bien desocupe, y le regalamos el aplauso a este porteño, en el setoro, Jaque Pate, primero, quince segundos, el comentario.